bueno señores con este vídeo les anuncio oficialmente inaugurada la temporada de aguacates en ávila farm habíamos estado comiendo de los que el viento tumbó pero hoy tumbamos los primeros intencionalmente bien están el que sabe de aguacate ya este está maduro este es para hoy este aguacate que está riquísimo para hoy mismo este estaba en el suelo madurito y mira los que acabo de tumbar que maravillas de aguacate mira tienen algunas manchitas que eso es cuando están ya tiguerito tiguerito bueno listos para madurar entonces un tip es cuando vean que ya el tronquito se empieza a secar cuando ven que ya el tronquito se pone así hay una diferencia si el tronquito es así y el tronquito está verde todavía pues si el tronquito está verde le falta todavía un poquito pero si ya se pone así se empieza a secar el tronquito es que ya la fruta está a punto de desprenderse y yo aquí siempre dejo las frutas estar hasta último momento arriba de la mata mira la altura mira aquí los aguacates listos para ser devorados mira aquí entrando siempre tengo estar cuidado cuando viene una van cualquiera que venga a hacer un servicio porque están a la altura aquí del pecho de la cara mira los aguacates la mata está que no le cabe uno más mira aquí son ramilletes 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 bueno están tan bajitos que míralos ahí pegados al piso mira que le clases aguacatones mira eso pegados a la hierba hoy vino el chapeador y me tumbó dos y me los lastimó con la cuchilla que ahorita lo voy a llamar vaya si no para despedirlo por lo menos para darle un buen alón de oreja hay que estar medio ciego para no ver esto mira mira la altura que están estos aguacates a un pie del piso y como están en la entrada ese gajo yo no lo he querido cortar porque es de los más productivos ese me dicen corte el gajo para que no pero mira como hay espacio no hay por qué chocar ese gajo y ese gajo todos los años él solo pare una cantidad tremenda de aguacate mira este se ve que está sazón 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 ya está medio quemadito el sol por un lado igual que este otro que está ahí atrás así que vamos a cogerlo ya tremendo aguacatón para colección entonces ahora tengo que ver siempre me quedo con la mayoría porque toda mi familia le encanta el aguacate pero también tengo muchos amigos que tienen fin que tienen aguacate y no lo necesitan tanto pero otros siempre tengo muchos amigos con los cuales tener algún detalle con huevo con aguacate con cosas y entonces ahorita empiezo a llamar ahí y le digo pasa a recoger un par de aguacate por acá porque el año pasado cometí el error de tumbar muchos 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 y se maduraban 70 40 20 pico y entonces después no hallaba a quien dárselo lo bueno es que estos aguacates son tardíos o sea primera tumba de aguacate cuando se está acabando el aguacate en otras partes ya estamos llegando a noviembre y ahora es que yo empecé a tumbar eso significa que va a ser como el año pasado que en febrero tumbé los últimos 20 y pico de febrero ahora mismo hay aquí no sé en total debe haber como 500 cálculo por ahí porque tienen ciento y pico cada matas por lo menos son cinco matas debe haber bastante pero bueno vamos a ir adelantando cogiendo poquito a poquito va a tumbar de 15 en 15 más o menos 15 20 para que no haya casualidades así que aquí estamos a lo mejor hago alguna rifa en el programa también y a los seguidores del canal le le doy alguno también bueno pues ya tú sabes lo más simple y lo más hermoso como es que dices a esta canción del oso mamá naturaleza te lo da y mira cómo van los mamá y mire cómo está la mata de mamá y tremendo bueno esa otra clase va a enseñar cómo se recogen los aguacates ok a ver cómo se recogen mire es el que está escondido atrás ah este ya está más duro a ver enséñame está atrás de ese tronco ok cógelo está duro con las dos manos ahí vuelta 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 te ayudo no tú solita ok qué maravilla mira qué tamaño tiene y cuál más a ver bueno dale primero lo vamos a ver vuelta 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 en todo el tiempo esta niña descalza cual guajira natural muy bien ya tenemos dos hola cómo están hoy es domingo y estamos esperando que lleguen nuestros amigos madeline y albertito el yacer está en la tienda comprando las cosas y yo estoy aquí recogiendo un poco porque si no cuando llegue madeline se pone a recogerme todo entonces voy a atender la cama ahora voy a la parte favorita del yacer que es llenar la cama de cojines que no lo soporto de hola y y y y y y y y y ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo excelente. Aquí traje algunos insumos para la tarde de hoy que viene Maidelín Albertico y vamos a pasar una de esas tardes tan maravillosas de cocinar, reírnos, hacer cuentos de las guajirancias del Yarey, echarnos un bañito en la piscina y bueno, vamos a tener una tarde de domingo para que vean más o menos como es un fin de semana acá. Bueno, vamos a cargar cosas. Una curiosidad, el Poblis, me voy a quejar. No me digas que el pan venía mordido. ¡Mira! ¡Qué fuerte! Cada vez que vas a comprar pan te pasa eso. Hay que poner una queja. ¿Y qué casualidad que siempre me pasa a mí? El pan que le falta a la punta es el que traigo yo, mira, amarrado y todo. Mira las peluzas aquellas. ¡Echa! Venga, ayúdame, ven. No, pónganse la chancleta. Para que vengan a ayudar. Ven, vamos a cargar cositas. No es fácil, si alguien ve al gerente del pueblo y por ahí, díganle que está pasando algo con mi pan específicamente. ¿Qué nos trajiste? Bueno, todo. Yogur natural. Miren, traje. Estoy en plan probar cervezas nuevas. Yo soy un flamante admirador del arte cervecino. Esta nunca la he probado. Así que hoy la voy a descubrir. Como vieron Albertico, que acaban de llegar. Que Albertico es amante también a las cervezas raras. Vamos a probar eso. Hacemos ejercicio que hacemos aquí. Un clásico para no fallar. Está llegando Albertico Medellín. Un clásico para no fallar. Tita, entra. Aquí estamos también. Así que bueno, vamos a empezar a cargar. Entre otras lindas. Elisa, ¿quién llegó ahí? Oye, hasta sushi traje. Pero mira también, harina de maíz. Que estoy pagando una harina de maíz con aceite de oliva y huevo frito y aguacate. Vamos a ver quiénes llegaron. Vamos a ver quiénes llegaron. ¡Sí, amaya linda! ¡Sí, amaya linda! ¡Sí, amaya linda! Aquí tenemos a Albertico, nuestro chef estrella. Y aquí tenemos a Maybelín. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira mis dones! ¡Hola! ¡Y este es mi hijo! ¡Mucho gusto! ¡Dale Maxime! ¡Habla ahí! ¡Está contenta, Liza! ¡Sí, amaya linda! ¡Ah, qué amigo te piso! ¡Qué tira! ¡Coño, oye! Oye, pero hoy... Vamos a quitarte una... ¡Esto sí es una bienvenida! Una responsabilidad de ti. Hoy porque estamos en cámara, ¿no me diste un abrazo, Guajiro? ¡Eso! ¡Eee! 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 Bueno, señores, aquí tenemos la garbanzada... que ayer hice barbecue y me quedaron como 3 libras de carne premium por ahí. La garbanzada y se la placa en el barbeque. Ajá. Y entonces cada vez que te quede carne en el barbecue, hazla garbanzo, eso es lo mejor de decirlo. No chupa candela pero en inglés. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a hacer ropa vieja, ¿no? ¡Qué riquera! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo va a quedar eso? ¡Delicioso! ¿Con...? ¿Con qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Con plátano? ¡Con plátano, con fufu! ¡Y arroz blanco! ¡Exacto! ¡Vino portugués, número 1! ¡Échale! ¡Yo gané un departamento! Un paí. Un paí. Un paí. a ver qué cara o que vamos a poner la gente voy a tirar una especial para los guajiros aquí, sufre Paco se me cura el de los sueños, mi cuerpo es fría y se me agota ya la paciencia porque espera y se me agota ya la paciencia y se me agota ya la paciencia ven me agota ya la paciencia mira la ropa vieja esa de churrasco premium esto fue una bola de churrasco que la de congelé era demasiado hicimos el churrasco ropa vieja esto ya es una cosa lo mismo con pan pero mira con qué mira para acá con fufú de plátano arroz blanco aguacate pero ya llevamos todo por aquí nos servimos aquí y comemos en la mesa ay dios mío yo voy a buscar un pedacito de pan tengo un pedacito de pan tengo un pedacito de pan con un pedacito de rocoya ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío ¡Gracias! 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 ¡Guau! Ropa vieja con pan cubano de corteza dura y masita suave ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mmm! ¡Mmm! Y ahora le sumé al pan con ropa vieja aguacate en agua. Aguacate de la finca ¡A recogerse! ¡Mira lo que llevo aquí! ¡Toma, tu fufu! ¡Ay, ay, ay! Tú vas a ver la combinación que voy a meter ahora ¿Cómo estás? ¡Mira! ¡Ah! Fufu de platano macho No tengo hambre ni nada Esto es para empezar el... ¡Ah, bueno! No, Rachel siempre con... muy tímida para comer Yo soy muy tímida para comer ¿Tú quieres cosita? Alice ¿Quieres la papa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres comer? ¡Qué rico! Y Elisa dándonos todo Y Elisa dándonos todo ¿Cómo sigue? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo sigue? ¡Ah! 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 ¿Te vas a presentar a la hora que acaba de bola este año? No, este año... Este año no fue... A lo mejor me eliminan Pero de que voy, voy ¿Qué? Dale, siénteme con el... ¡Croqueta! Me gusta tu mirada de croqueta Me gusta tu sonrisa indiscreta Me gusta como sabes croquetear